Hola, ¿qué tal? Pues nada, esto es lo que pasa si dejas los huevos muchos días en el gallinero. Yo por, bueno, llevo unas semanas que no estoy mucho en casa y entonces pues no puedo coger los huevos. Entonces el problema que tengo es que esta, por ejemplo, en la que he pasado más tiempo en el gallinero, mira, como ves está llenito de huevos, pues lleva aquí dos horas y media sin salir y está cuidando de los huevos, que hay un montón. ¿Verdad, hija? Aquí hay otros dos, pero aquí hay muchísimos. Va, ¿me vas a dejar cogerlos? Venga, tú misma. ¡Ale! ¡Sal! ¡Venga! ¡Ale! ¡Venga! ¡Es más buena esta! Como sabéis es una Susex. Y pone unos huevos muy, muy grandes. Pues mirad, esto es lo que me encuentro. ¿Veis? Pues esto, no sé de cuántos días será. Creo que llevo cuatro, no, tres, cuatro días con hoy. Sin, sin coger los huevos. Y bueno, una preciosidad. Aquí hay dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, trece huevos. Trece huevos. Una maravilla, me están calentitos. Trece huevos. Normalmente los cojo cada día. Pero bueno, no he estado en casa y no pasa nada porque yo les dejo su comida, les dejo su agua y cuando vengo pues me encuentro esto. Bueno, así que aquí están todos los huevos. Y esto pues, esta está un poco enfadada porque claro, la he sacado del gallinero. Pero chica, no te puedes quedar ahí. Si la dejamos muchos, uno, mucho tiempo en el gallinero de los huevos, puede ser que dejen de dar huevos y lo que hagan es cuidar a sus huevos. Así que, bueno, lo máximo que estoy es una semana sin, sin recoger los huevos. Lo máximo. Lo bueno, gente. Chao.